Música Amigos televidentes no se pueden perder nuestro próximo programa de Mamá TV donde vamos a hablar de un tema que es importantísimo para todos ustedes en casa Indicadores de un abuso sexual en sus hijos Cómo podemos saber si nuestros hijos están siendo víctimas de un abuso sexual Qué síntomas presenten y quiénes son los abusadores Vamos a tener mucha información valiosa este sábado a las 10 y media de la mañana y domingos a las 9 y media Los espero Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense